Porque este maldito viajerito, este maldito viajerito, porque cuando yo pienso que él me va a dejar una moña y él me deja 60 dólares de a 5. Digo yo mierda, el loco me deja una moña y freno, freno en una chori con mi dólar de a 5, se lo saco, no le enseño el 5, nada más le enseño el buche, el buche. Voy a ir a la charles, pago mi motorita, pero el hombre me atafó, qué problema. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Me faltan como 70 pesos. No, no, no. No me voy a 70 pesos que me dolió. Pero cuéntame por el abuso. No, el hombre vino allá afuera, mi hermano, yo pensaba que era un remanente bacano. ¿Y el día del accidente, Chucky? ¿Cómo fue que pasó? Ah, muchacho, sí te cuento. ¿Qué pasó? El tipo venía como a 2.40. ¿Qué diabos? Jesús, mi madre santísima. Bebe, bebe. Y digo yo, ¿y qué hago? Bebe, bebe. Me meto para yo, para acá, pero si me meto para allá, él se trae ahí. Cuando me metí para allá, maestro, salí por el vidrio volando. Sale el vidrio, después el tablero y después yo digo, ya. Cogí un avión sin darme de cuenta. Es un problema, oíste. Es un problema, ¿eh? ¿Y qué pasó después de esto? Cuando desperté en el Darío, maestro. ¿Y qué le pasó al tipo? Tú no ya andes desperté en el Darío, pero el tipo con el que tú chocaste. No, no, pero tú no has sabido del tipo, oye. Yo no sé ni qué, ni quiero saber. Me dice la magistrada ahí frente al águila, en una segunda. Y yo, yo lo que quiero es arreglar mi guagua. Ese es seguro. Y yo, ¿qué es seguro? Seguro es el diablo, este seguro. Seguro estoy yo, que estoy vivo. Es él, Gerardo. Y yo con un jugo pa' más de hace tres días, mano. Estaba borracho feo. Y tú tenías... Lo que más me dolió, güey. Lo que más me dolió, papá Dios. Lo que más me dolió fue... Lo que más me dolió fue lo don Plín que me dio Gabi. Eso es mi madre, santísimo. Ya le, ¿sí? Eso iba ahora a la vivo. Eso, ese don Plín lo vi volando. Yo quería agarrarlo, pero no pude. Estaba nubes, estaba nubes. No, no pude, maestro. Ellos son más rápidos que yo. Eso fue en el accidente, güey. Sí. Claro, en el accidente. ¿Y a cuánto tú ibas? Iba como 80. Claro, era que tú ibas, ¿no era? Sí, el tipo venía como a dos 40. ¡Es bien! Pero yo era una CRT que andaba. ¿Cuánto es 80 más dos 40? 80 más dos 40. ¿Cuántos son? 30. Ah, pues a esa velocidad era que se veía. Bueno, esa velocidad era que se veía. A 320 para abajo. No, chocó. No, chocó. Si calculo ese número, él lo calcula el plátano. Oye, ese tipo tan psicópatas. Oye, por ejemplo, ese tipo tan psicópatas que te gana una manáquina y no te dicen tanto. no estoy ahí. ¿Sí? Sí. Sin contar lo de los días. 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 Pero esto. Esto, esto viaje. Oye, ese hombre me hace 60 dólares. cuando me pasa cuando el otro día voy a hacer el paquete a mi tipo a mi hermano con mi cuarto 70 ayer porque no se equivocó y medio 60 a los justos me volví aca sacaste 60 ah si a ver 60 tu tenia que jugar la loteria ese dia mi abuela me metia la mano tenia muchos cuartos y sacaba 5 a mi me dio 65 caramba apu era con Dema es verdad tu le dices 65 chuki era con Dema contigo chuki chuki era con Dema contigo porque el de 65 si pero Rony si salio cortado de verdad Rony tu saliste mas cortado que yo Rony que lo tiras para alante por los hay unos mas buitres que es como asi como asi este dio 3000 este lo cambio esta fue tu estas loco Rony Rony salio perdiendo ahí Rony me estaba dando tu le diste dos papeles de la venta y Rony me lo estaba dando y yo hasta le dije que no que yo no quiero mas dolares Rony son demasiados no es porque yo cojo esos dolares el diablo yo no queria mas dolares ya tu te lo ya me despues la luz compay yo con ciento y pico mil en los bolsillos me fui sin pagar el dream ¿con cuanto tenias tu? ciento y pico en los bolsillos ¿estas loco eh? Manuel y despues de ahi nos fuimos a beber cerveza y a comer no nos fuimos a comer Rony despues de ahi nos fuimos a la playa no sabes lo que cosa yo creo que no lo hicimos y ahi nos fuimos a la casa contando yo andaba con chichos y no me mato rapido me dio esos 60 porque sali de mi vete chiqui el diablo maestro cuando me dio esos 60 yo pensaba que estaba en ingratierra era esos 60 se lo pase allí claro pero no se equivocó y te dio un par de cien desde que no andaba con cien ese hombre blanco si es que esa de cien es que esa de cien no que eso es demasiado para que se va mucho eso es demasiado cien ¿quien? eso es para que antes la andaba con un par de papiletas de cien esa de mi abuela me la cojo mira mira tu no andas con ninguna no voy a sacar mi teléfono para hacerte una foto de cien y de fotos que me la mamá me puede enseñar pero fotos veo yo fotos veo yo hasta a a a a como que se llama? Manuel tu puedes tener 200 de cien porque tu eres una rata jajaja una rata oi nosotros somos los patrones siga con los cuentos chuki siga con los cuentos chuki esa de Ronnie que Ronnie te lo pusiste bacana a eso jajaja jajaja manuel cuantas veces tienes ni una mía esa es la de Ronnie que no es el bolsillo por si tiene 10 yo voy que te la doble deja la derecha deja la estrecha no la doble que ya no la doble que ya no la doble chuki 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 como le fue hoy en ese rio? bien gracias a dios Me fue bien, gracias a Dios. ¿Le fue bien en el río? Este fue que dañó la vaina. Se dio a más, se dio a más la vaina. Este fue que dañó la vaina. ¿Lo dañó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No te quillao con Yoyo. Pues la pasadora calibrada. Se puso a calibrar el lado. Llega el abusador. Espérate, espérate. Es que oye, es que oye. Es que oye, Erika es quien vino con mi familia. Tú viste como Erika me dijo ahí. Porque yo te apoyo mucho. Erika es quien vino con mi familia. ¿Por qué? Porque yo le digo que tú eres hijo mío. Porque yo... Erika es quien vino. Es un huevo. Nos estamos saliendo de cobertura, Chucky. Vamos a lo cuento, los que venimos. Vamos a esto, hermano. Haga la pregunta. Haga la pregunta, haga la pregunta. El Socoleo, Ativo. Eso ni se toca. ¿Sabes que soy yo? ¿Cómo que se va a joder nosotros? ¿Cómo que se va a joder nosotros? Andamos faturando. No molestando a gente. No molestando a gente. Andamos faturando. No andamos, wey. No andamos cayéndole. Dique, dique, dique. Atrás viajero. Dique, que, 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 que. Vamos a bajar las cubetas, vamos a bajar dos cajas. Mira. Eso está ahí. Vamos a bajar dos cajas. Tú lo estás luchando mucho. No, no la bajes, Chucky. Mira, yo te voy a decir, hermano. Yo me lo gano difícil, en verdad. No lo ganamos difícil, Chucky. Pero yo no lo doy mente, como yo me lo gano. Yo sí, Chucky. Chucky, dale a los cuentos, a la cobertura. Yo sí, Chucky. No, porque hermano es lo que está en paquete, en verdad. Y haciendo contenido con uno. Y... Te permiso, Chucky. ¿Y Ronnie? ¿Dónde estás ronando? Ronnie viene ahora. Vamos a poner una crema. Dale, dale a los cuentos. Dale a los cuentos buenos que tú tienes. Y a los malos también. Chucky, te va a ver en YouTube, Chucky. ¿Tú no estás en YouTube, Chucky? ¿Cómo le llaman? Vamos a ver conmigo. Ni me acuerdo. Ese mano es del diablo. Ese. Ese. Ese es como Mr. B. El último suscriptor le regalaré mil dólares. Mijo, mire. Yo no soy Mr. B. No. No. Dale a los cuentos, Chucky. Un socoleo. No, pero cuento el cuento tú. Es verdad. Oye, hermano. Oye, hermano. Si me voy por México, tú no me vas a aceptar ya con esa desafía que yo te di. Yo le encuento cuando te mandan para el campo. No, no, loco. Ah, sí. Cuando te mandan para el campo. No vale. Cuando te mandan para el campo, loco. No importa. No importa. Por el contenido, claro, claro. Es que eso no tiene chico. No, es que eso no tiene chico. Es que eso no tiene chico. Es que eso no tiene chico. No, dale, dale. Es crítico. Es crítico, es crítico. Yo le eché el cuento cuando estaba en Bayaguana, allá en la playita. ¿Y qué pasó en Bayaguana? No, estaba yo con el loco mío, allá en Bayaguana. Pero siéntate. Para que te vea, amigo. Vete en el medio, ahí, en el medio. Con sopitas. Con sopitas. Vamos a tu quiera. Ahí está Pepe. Ahí está Pepe. Más para adelante. Más para adelante. Más para adelante. Para que el micrófono te llegue. No, ya. Ahí mismo, ahí. Ahí. Él en la playita. Sí, sí. Échame para adelante, líder. Estaba yo en la playita allá, a Monteplata. Estaba por aquí por la semana llegado de una vez. ¿Y qué fue eso, amigo? Tú estés tranquilo. Vamos a pagar el peaje. Madre. Estamos en la semana, yo el loco mío. Economía, economía. Por aquí no paga el peaje, economía. Está todo fluido, tranquilo. Andamos motores. Andamos los motores, nos pagamos como quieran. No, no. Puede ser que el mayor vive en el carro. Pero tú y yo en el motor. Bajo mundo, bajo mundo. Me gusta bajo mundo. Llevamos otra viejo. Así es. Oye. Así es. Así es. Llevamos otra viejo de asa. Pa. Estamos bañando, pegamos en la playita aquí, tú sabes. Y de aquel lado. Hay dos chupacabras que se ven esos robos de asa. No, yo el loco, tranquilo. Tú sabes. Y hay par de maricones allá. Están disfrazados. Están camuflajados. Diablo. El maricón. El maricón. Oye. Yo soy hombre. Yo soy hombre. Se burló. Yo soy hombre. Yo soy hombre. Yo soy hombre. Y la bruja. Tato, Tato. 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 El loco y yo vamos a hacer un cocinado. Tú sabes. Y le damos para allá, para el monte. Agucaleña. Un loco de salami. Con agua. Es obvio. Con agua del río. Con agua del río. Un loco de salami con agua del río. Ajá. Tú supiste. Y le damos yo el líder para arriba, para el monte. Agucaleña. Es marito a los 3. Uy. Vengo del aroma. Hechando a mis brinquedos. Brincando como 30 vipas. Claro. Como pregunta. Avipa caballo. Son grandes. Avipa caballo. Avipa caballo. Avipa caballo. Avipa caballo. ¿Y qué pasó con la oveja? Saliendo, me di en durísimo, todo lleno. ¿De qué era la oveja? A mí para caballo. A mí para caballo. ¡Ey! Uno, 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 una vaina que parecía empuñada era. Muchachos, nada, y luego lo hicimos, lo cogimos medio tallo, nomás se cocina el salame, porque hay que hacerlo primero. El arroz quedó duro, muchachos. No, porque... No, pero en verdad, el bebido no le para nada, porque uno le dio durísimo. Pero, como estábamos, con un galón de traviejo. ¿Qué quedó? Estamos con un galón de traviejo, tú sabes. Se está jodando y le dimos con el hambre. ¿Cómo trajo la vaina y yo? Y nos metemos para el río. Nos metemos para la piscina. ¿Para la piscina? Tú sabes, y después acabamos en rom. Es un río y una piscina, están los dos. Pero subimos... Todo ligado, todo ligado. Pero subimos para la piscina. Pa, nos terminamos de tirar el romo. De aquel lado hay un cobro de maricona, pero esos maricona, tú sabes, están exóticos, están disfrazados. Yo estaba por peco. Muchachos. Pero un cobro de maricona, no sé. ¿Para qué fue eso? Y cuando el loco mío le da para allá. ¿Qué es lo que? ¿Qué es Chucky? El loco mío, este. Chacho. Este se ve como que... Pero hay un maricón de esos, está demasiado camuflajeado. Ni el agua le quita el maquillaje. Ese maquillaje era probado. Ese maquillaje era probado. Ese maquillaje era dorado. Ese dorado. Mielo dorado que a ellos le gustan esos maricona. Pero como quiera, el romo lo tiene viendo bien todavía. Le dice, mío, ¿qué es lo que tú eres? Yo sé lo que tú quieras. Chacho, ese maricón. Tú eres un probador. Porque lo está viendo peruche. ¿Cómo es? Yo sé lo que tú quieras. Ese es el maricón, muchachos. Ah, mira, llegó, llegó, mira, él estaba ahí también con nosotros. No, pero no estaba en eso. Bueno, muchachones. Coño, estamos en planes ya. No, estamos haciendo un socolio de versión pica-pollo aquí. Estamos en planes, di que no vamos a dividir. Pero coño, que son maricones, no podemos entrar en esa. Y cuando él dice, ¿cómo que él dice? No, él dijo ya que lo que, que él es lo que tú quieras. Si tú quieres que sea mujer, es mujer. Y si tú quieres que sea hombre, es hombre. La vuelta hasta ahora, que entre esos maricones, había como tres mujeres o dos. Entre 30 maricones, había como tres mujeres, que estaban de chivirica también. Entonces, la mujer estaban en frecura, estaban en maldad. Entonces, éramos para el hombre. Y si le traigo a la mujer, los maricones no se van acá de afuera. Había un maricón brother que parece una neverita nedoca. De la de dos puertas. Muchacho, pero una vaina. Una vaina trambólica. Trambótica. Una vaina. Una vaina. Como un... Ah, pero que hablaba ese hombre. Yo cuando me metes ese rombo, yo te doy a tarran. Ustedes le dais con el águila para entrar, pisao. Muchacho, ahí está hasta la potra. El maricón ese con los lentones grandotes, está haciendo cocote conmigo. Y yo le dije, no, yo no puedo, yo estoy mal, me siento triste. Se le moví, tú sabes. Pero allá para acá, llegó la hora de irnos, muchachos. Y viene el loco mío a 120. Salimos en el héroe, disparado, estaba nuevo. Cuando eso, 120 en vía contraria, muchachos. Tú supiste. Muchachos, muchachos, élite a 120, muchachos en vía contraria. No, no ligaste, no ligaste nada. No, que eran maricones, no podíamos. Socio, cuando nos fuimos de allá para que esta gente se fúen en vía contraria a borrachos. Venía una bulldo de allá, muchachos, que además se le veía la cabeza, que pegaba allá. Una tercera planta. Este viajerito. Se le salvan a Chepa, fue. Estamos uno para contarlo, aquí estamos haciendo el cuento. Eso para la próxima. Otra vez, Chucky, otra vez, Chucky. ¿Quién es el patrón de aquí? El Chucky. No, pero ya otra historia de otro. Ya me aburrilla. Fernandito, ¿qué es la semana? Ahí estoy, Fernandito. Ahí se ha historia. Ahí se ha historia. Dale, Chucky. Dale, dale, Fernandito. Dale, uno. Era uno, el hombre de la historia usted. Tú puedes venir. Dale, dale, tú puedes venir hoy. Cuento tuyo, oye. El hombre de los cuentos es este. Andolo. De la guardia. ¡Amén! Ahí está, Maribú. ¡Mira! ¿Qué te va a pasar, Tessó? Andolo, la guardia. ¡Andolo! Tiene este viajerito. Oye lo que me hizo este viajerito. Me dice él que le pido un golpa. Chucky, ponte en el medio. ¿Qué te dice eso, niño? Me dice él. ¿Cómo yo le pido su golpa? Y cuando el hombre me para, cuando el hombre me pasa, esos dólares más de todo. Creo yo que me está pasando una moña. Jesús, mi madre. 12 días 5. ¿Cuánto? 60. 60 días 5. ¿60 dólares? No. ¿60 dólares, pero fue en todas las 5? Fue en 10 días 5, fue en 12. 12 papeles de 10 días 5. ¡Era borracho! Creo yo, Boris, que el tipo me está pasando una moña. ¿Y tú sabes cuántos son 12 dólares? ¿12 dólares 60 dólares? 12.5. Ah, ya. ¿Cuántos son? ¿Son 60? 12 por 5. 60. ¿12 por 57? ¿3.160? ¿3.160? ¿Y no dio ni para qué? Eso mismo. ¿Y no dio ni para qué? ¿Y no dio ni para qué? No daban. Yo estoy pensando, mi hermano. Yo estoy pensando. ¿Está lo mismo? ¿Por ahí uno está? Calcula, calcula cuánto dieron. ¿Abajo? ¿4.800 pesos? ¿380? No, a mí me lo dejan a 3.500. ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Está hecho de la policía? ¿No es por...? No, no. ¿Quién es el viajero? Yo tengo un rato mío, yo lo sé. ¿Qué más? Yo me tiré la mía y me agarraste de ahí. ¿Y por qué no puedes verla? ¿Y por qué no te lo dices de mía? ¿Por qué no te lo dices de mía? ¿Por qué no eres una rata? 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 ¿La botó una cerveza? ¿La botó? ¿La botó nueva? No, 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 no. ¿Quién votaría? ¿Quién votaría? A mí. Tú puedes tener los millones de champlín a mí, tú no me vas a fallar la boca. Y si yo te voy a comprar 20, tú puedes comprar 30, yo hago la foto por ti. ¿Y yo lo declaro? ¿Yo no la voto, no? Yo me gano mi cuarto muy forzado. Yo también. Tú no te lo ganas más forzado que yo, pero a mí, a mí, a mí. Tú no me vas a pedir que diga pa' acá la boca. No, Chucky. No, Chucky. No, Chucky. No, Chucky. Si él no es viajero, yo le regalo todo. Si él me dice yo no tengo cuarto para beber, déjame decirte. Si tengo que regalarle dinero, le regalo. Si tengo que darle dinero, le regalo. Voy ahora en un rato. Chucky. No, no, no. ¿Se salió del tema? No, no. ¿Se salió del tema ahora? Yo voy ahora. ¿Usted le pusieron ese nombre? Un bacanería. ¿No es verdad? No, yo creo que Chucky nació viejo. No, no por el valor. Es que Chucky no por el valor que tiene. ¿Cómo así que Chucky nació viejo? Yo nací como sea. ¿Cómo así que nació viejo? Andoro. Estamos recabando. Yo nací viejo. Yo nací así. Yo nací así, papá Dios. Yo nací así. Yo nací así. Papá Dios. Chucky tiene filas malas. Papá Dios. Él es un chorro. Papá Dios. Es que él es un chorro. Es una llave. Yo soy así un zorro como sea. Yo creo que soy amigo del amigo. De nuevo. Irrón, irrón. Irrón, irrón. Yo no sé de gente porque mi hermano está por eso. Pero tu hermano no te vayas a visitar nunca. Oh, oh. Oh, oh. No, no. Estamos hablando en coro aquí. Oh, oh. Pero papá Dios está ahí. Papá Dios sabe que es porque yo no he podido. Papá Dios sabe. Papá Dios sabe que es porque yo no he podido. Un chismoso. ¿Quieren que le griten ahora mismo? Papá Dios sabe. No, no. No, no. Ese es mi hermano, eh. Claro. Ese es mi hermano. Y si ustedes quieren no pueden llamar al chavo que yo soy seguro. Eso no se borra. Ese es mi hermano, eh. Uy, no, no, no. Dale pero tu. Dale pero tu. Dale por tu. Dale por tu. Dale por tu. Olmen. Este es mi hermano, eh. Tiene dos hermanos presos ya. Dale pa' yo, papá. Dale pa' yo. Dale pa' yo. No, 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 eh. Mas que tu mismo hermano, eh Chuky. Toma que tú mismo, hermano, ola. No. El Boris sabe. El Boris no hay que decirle. El Boris no hay que decirle al Boris. El Boris no hay que decirle. Y habla Mendete, ¡Eres puro el muchacho! Váñibú, vébele tu cuento de cuando tú... Era Guajal, ya vengo, Váñibú, ¿qué es lo que? Saludos para los tígeres aquí, saludos de todo el mundo. Váñibú, te vas a botar el Aguajal y ahí, claro. Vengo, no puse un celular, Váñibú, que tú cogiste. Váñibú, venga, váñibú, que lo estamos grabando. Ah, no, ¿verdad? Que tú te vas a integrar a la Guardia. Es la policía, no, hombre.